La capacitación que estoy facilitando está siendo una metodología de entrenamiento consciente que desarrollé hace 10 años atrás que se llama Entropía e Investigación del Movimiento que busca con respeto y concordancia de las capacidades del momento de cada participante poder disociar motrizmente y mentalmente las consignas dadas, busca la disociación motriz y la memoria del tejido a través de ejercicios basados en la improvisación. En la clase yo creo que fue volver un poco a todo lo sensorial, a sentir, a percibir, a conocerse de vuelta y en toda la parte de la introspección, la creatividad y mantenernos con la improvisación que es algo poco común para nosotros, para los bailarines clásicos. Así que creo que fue un poco de eso. Sí, me parece muy importante capacitarnos constantemente porque como bailarines profesionales eso enriquece nuestro lenguaje. Entonces llevar eso al escenario para que después el espectador pueda ver todo ese trabajo me parece fundamental. Bueno, lo que aprendí en la clase con la maestra Mancuso me pareció súper interesante porque habla mucho del trabajo respetando nuestro cuerpo y todas estas técnicas que tienen que ver mucho con la física, tanto la gravedad o la oposición o el trabajo desde adentro, lo podemos volcar también en nuestra disciplina de la danza clásica y en cualquier otra disciplina. La verdad que yo sentí una conexión corporal que no me había pasado antes, también con el espacio, con mis compañeros, fue como trasladarme a otro lado, a otro plano. La verdad que para mí fue hermoso. Son dos compañías que tienen miradas diferentes acerca de cómo abarcar el movimiento y eso ya por sí es exquisito para poder ampliar nuestra mirada y nuestro lenguaje. Creo en particular siempre está bueno poder tener experiencias con otras formas de entrar y salir al movimiento. El ente cultural de la provincia de Tucumán está validando el esfuerzo que ambas directoras, Patricia Zabag de la compañía del Ballet Contemporáneo y Melisa D'Amato de la compañía del Ballet Estable, han hecho para poder capacitar a bailarines profesionales, dándoles el derecho de que sigan nutriendo su conocimiento y por tal que puedan seguir ejerciendo esta profesión como debe ser, que es un trabajo.